Un cordial saludo para toda nuestra comunidad de Véndelo. Aquí estamos conociendo historias de vida, historias de emprendimiento. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer a Sebastián Alzate Castrillón y su tienda Le Shop Colombia. Pues, ¿quién creyera que este técnico en línea de avión, de profesión, logró emprender el vuelo de su emprendimiento, crear su propia tienda virtual? Y lo tenemos a través de las conexiones digitales con nosotros. Sebastián, bienvenido a Historias Véndelo. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Bueno, Sebastián, qué rico conocer a este joven emprendedor que decide en algún momento, y ya nos vas a contar la historia, de la creación de tu tienda. Porque estás dedicado precisamente a todo lo que es la ropa y accesorios masculinos, de marca, las traes del exterior. Pero, ¿quién es Sebastián? Bueno, yo soy Sebastián Alzate, tengo 22 años, como lo dijiste, me dedico al comercio de ropa, zapatos y accesorios importados, y pues de profesión soy técnico en línea de avión, pero la verdad es que mi pasión es ser comerciante. Quienes se han dedicado al mundo de las ventas y del comercio, eso se lleva literalmente en la sangre. Pero, ¿cómo empieza ese proceso? Porque como buen técnico en línea de avión, habrá un momento en que empieza el carreteo, luego empieza a coger pista y finalmente, ya mejor dicho, desprendes el vuelo. ¿Cómo llega Véndelo a tu vida? ¿Cómo creas la tienda? ¿Cómo se da este proceso? Bueno, yo comencé vendiendo desde dulces en el colegio, de ahí pasé a vender ropa también, luego celulares. Y hace cuatro años que estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ver cómo se movía el comercio allá, el comercio electrónico, y me surgió la idea de vender productos desde acá de Colombia, importados desde Estados Unidos. Véndelo llegó hace cuatro años también, más o menos, con la idea solamente de un compañero de universidad que fue uno de los creadores de Véndelo, y él me fue comunicando como su idea. Pero solamente fue a partir de este año que decidí, pues, como tal, empezar en la plataforma. Sebastián, ¿cuál es la ventaja, ya que has tenido un recorrido en el mundo de las ventas, del comercio, pero de vender de la forma tradicional, digamos que de ese cara a cara, o ese puerta a puerta, a vender de una manera más virtual? Ya de uno tener sus productos, su mercancía en una plataforma digital, ¿cuál es la ventaja, cuál es esa gran diferencia? Bueno, la ventaja que nos brinda Véndelo en este momento es poder tener un control del inventario, un control más riguroso, tener un control sobre la cantidad de ventas, y aparte de eso, no tener que tener contacto directo con el cliente, sino que el cliente es quien se encarga de hacer todo el proceso de compra. ¡Qué bueno! Esa es una de las grandes ventajas, al margen del recaudo, al margen de la entrega del producto, ¿a dónde has llegado precisamente, quizá, lugares recónditos de la geografía colombiana? ¿A dónde has despachado productos? Hemos despachado productos prácticamente a toda Colombia. Hemos llegado a la costa, a los llanos, inclusive a la Guajira. Estamos recorriendo toda Colombia gracias a Véndelo. ¡Qué maravilla! ¿Hacia dónde vas, precisamente, Sebastián? Ya cuando tienes, por lo que vemos, de fondo, una tienda muy bien montada, pero una tienda digital que también está a la vanguardia. ¿Hacia dónde te proyectas como emprendedor con tan solo 22 años? Bueno, la idea es seguir expandiéndome, también mirar otros mercados, no solamente la ropa, sino también estoy pensando como en abrir un mercado de tecnología y más adelante, pues, como cumplir las metas que me he propuesto. Le Shop Colombia, podemos decir que es una gran tienda, multimarca, de las marcas, digamos, que más importantes a nivel internacional, pero si pudiéramos enunciar, ¿cuáles son esos tres productos que más compran los colombianos o que más compramos? Qué bueno compartirle ese conocimiento tuyo, Sebastián, a todos los integrantes de nuestra comunidad Véndelo. ¿Qué es lo que más compramos los colombianos? Bueno, principalmente, camisetas. Ese es el producto que más se vende. Las marcas, pues, sí son ya elección del cliente. De ahí siguen los zapatos. Y como tercer producto, los buzos. Qué bien. Sebastián, para ir finalizando, muchas historias de emprendedores y de emprendimientos, para estos jóvenes que tienen la posibilidad de conocer de cerca y sensibilizarnos a través de estas historias, Véndelo, de las ventas, de las ventas, de la plataforma, del comercio digital. ¿Qué le podrías decir a quienes aún no se han atrevido a abrir su tienda, quienes tienen el deseo, pero todavía están en stand-by? Bueno, yo pienso que lo más importante es siempre tomar la iniciativa. Ya con la idea de tener la iniciativa, puedes lograr muchas cosas. Y Véndelo es una herramienta que te facilita todo lo que necesita una tienda virtual. Ahora no necesitamos de un local comercial, no necesitamos estar al público, sino que solamente con las herramientas como redes sociales, como plataformas, como Véndelo, podemos principalmente vivir de esto. Qué maravilla. Le Shop Colombia. Directamente, podríamos decir entonces, Sebastián, que es de Itagüí para el mundo. De Itagüí para el mundo, sí, señor. Qué maravilla, pues, Sebastián. Desearle muchos éxitos y felicitarlo de parte de toda nuestra gran comunidad de Véndelo, una comunidad a nivel nacional que cada vez está acogiendo muchos más adeptos y son muchos más las personas que están engrosando precisamente esta gran comunidad. Felicitaciones y que siga adelante con Le Shop Colombia. Muchas gracias, Alex. Un abrazo a todos los que hacen parte del grupo Véndelo, a la gente de Coordinadora, que es la logística que nos ayuda, y feliz día también para todos. Qué maravilla. Un abrazo para usted, también para todas las personas que le están colaborando en este gran emprendimiento que lleva varios años y que cada vez se va consolidando a través de las plataformas digitales. Véndelo. Vende a tu manera. Vive a tu manera.